Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, tengan muy buenas tardes al mediodía con toda la información, como siempre por Canal 12, con Maxi, el gran equipo. Un saludo a toda la gente, hasta las 14 vamos a estar con muchísima información, una jornada muy movida en Misiones, está el presidente de la República, Mauricio Macri, en el norte de nuestra provincia, Mauricio Macri llegó en la jornada de hoy, está reuniéndose en diferentes puntos del norte, va a estar encabezando la mesa de competitividad foresto-industrial, entre otras cosas, y ha modificado su agenda, porque en realidad se va a quedar hoy nomás, pero al final se va a quedar hasta mañana. Lo que pasa es que buenas condiciones climáticas también, ¿no? Va a disfrutar, va a estar en las cataratas, pero sí vamos a estar en contacto telefónico desde Puerto Iguazú. Muy bien, bueno, como otro de los temas también, anticipo que estaremos desarrollando aquí, al mediodía, bueno, tiene que ver con la educación, que es pilar básico de la sociedad, y una inauguración muy importante en la jornada de hoy. Sí, el reventón que se está sintiendo, y de qué manera también aquí en Posadas, con descuentos muy, pero muy importantes, y toda la información que enseguida te las vamos a estar precisando. Pero también tenemos muchísima información, no solo del orden local, también nacional e internacional. Claro que sí, la síntesis. Paro Nacional Bancario, la medida se concretará este viernes. La Asociación Bancaria decidió un paro nacional activo de 24 horas para mañana viernes en todas las entidades financieras públicas y privadas, ante la ausencia de propuestas superadoras patronales y por un salario acorde con el costo de vida. El paro será activo, es decir, habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades del país. La semana próxima habrá otra huelga, esta vez de 48 horas, si no hay soluciones definitivas. Lula a la cárcel. Tribunal Supremo de Brasil confirmó la decisión. El Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió, por una mayoría de apenas un voto, rechazar el recurso a la condena a 12 años de prisión que pesa sobre Luis Ignacio Lula da Silva por el caso del apartamento que le habría entregado la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras. El fallo se aprobó 6 a 5 y el ingreso a la prisión podría concretarse en los próximos días. Películas sobre narcos, Ben Affleck será protagonista principal. Se trata del film Triple Frontera que será dirigida por J.C. Chandor. De esta manera Ben Affleck participará de un thriller sobre el narcotráfico en la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay junto al actor guatemalteco Oscar Isaac y el chileno Pedro Pascal. Netflix será la encargada de hacer realidad este proyecto que comenzó a rodarse el 26 de marzo en Hawái, Estados Unidos. Posadas amaneció hoy con mucho movimiento. En el centro capitalino con este festival de ofertas y promociones llamado Reventón. Me parece que me puse los colores del Reventón, ¿no? Sí, vino acorde a la ocasión. Muy bien. Exactamente. Un pliote. Bueno, vamos a estar en comunicación ahora, por supuesto, ¿no? Sí, 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 con Diego Tazú. Con Diego Tazú. A ver qué nos cuenta toda la información. Desde el centro de Posadas, Diego, te escuchamos. A ver, las ofertas. Buen mediodía para todos. Hola, Maxi. Hola, María Fernanda. Nos encontramos aquí en plena capital. ¿Qué es el Reventón? A partir de hoy, Posadas se viste de ofertas, puesto que los comercios esperaban esta super inyección de super ofertas. Como ven, ya mucho tránsito. A esta hora todavía la gente no se ha ido a comer, sigue recorriendo los comercios, porque la verdad, excelentes precios. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar recorriendo un poquito y hablando con la gente si realmente encuentra precios. Y ellos manifestaban que hay excelentes, pero muy, pero muy buenos precios. Así que aprovechamos a la gente del interior, que va a estar de paso aquí por la ciudad de Posadas, que aproveche estos tres días de descuentos. Esto, recordemos que se va a inclinar hasta el día domingo. Vamos a ver si podemos establecer unas palabras con una de las señoritas que está de compras también aquí. Así que, buen mediodía. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Pudo recorrer algo? Sí, estuve viendo. ¿Algunos precios que pudo ver? Sí, están buenos los precios, sí, sí. Bueno, ya vemos que ha comprado algo. Sí. ¿Cuánto ha gastado? Y mil y poco. Ajá. Así que conviene. Sí, sí, ropa para mi hijo. Ajá. Bueno, ¿recomendación para la gente que se acerque? Sí, sí. Que vengan, porque hay que aprovechar cuando hay rebajas por cocino. Ajá. Después se quejan cuando pasamos al otro lado, pero bueno, cuando hacen eso se nota también. Bien, bueno, así que una buena inyección para los comercios. Sí, sí, muy buena, muy buena. Bien, bueno, testimonio de la gente que se sigue sumando. A este mediodía, mediodía por el 12. Así que aprovechen el reventón aquí ya instalado en la ciudad de Posadas. Los comercios esperando a todos los clientes que recorran estas superofertas. Decíamos, va a haber descuentos del 10 al 40%. Bancos que se han sumado también en 12 cuotas sin interés. Así que bienvenido a estas superofertas, superofertas de Posadas. Cambiando de tema, también Posadas hoy amaneció con una noticia por ahí no muy grata. Estamos hablando de este aumento del combustible. Ya la Action ha aumentado un 4,5%. Se estima que en días nada más también lo va a hacer la Shell y la YPF. Así que bueno, lamentablemente también tenemos que dar esta noticia. Pero nos quedamos con lo nuevo y lo bueno que es el reventón. Volvemos a Estudios. Bueno, muchísimas gracias Diego. Seguramente enseguida vamos a estar repasando los testimonios de la gente en este reventón. Y también obviamente lo que involucra con la suba del combustible. En este momento vamos a hablar de deporte. Vamos a cambiar un poquitito de tema porque lo tengo al señor Matías Aranda aquí a mi lado. ¿Qué pasó a nivel internacional con el fútbol? Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, sí, hubo mucho fútbol en la jornada de ayer. Porque hubo también del orden local. Sí, del orden. Claro, porque jugaron... Una agenda completa. Sí, sí, porque recordemos que Independiente por las finales que había jugado el año pasado decidió posponer un encuentro ante San Lorenzo. El calendario no le favoreció al rojo porque le programaron para ayer y se le juntó todo con el calendario también internacional. Pero empezamos a repasar ya la jornada intensa de fútbol que se vivió ayer con los equipos argentinos. Primero nos quedamos con la Superliga porque Independiente no pudo con San Lorenzo. Rubén Bota iba a marcar el único tanto del partido Victoria San Lorenzo que se escolta de Boca y lo acecha. Lógicamente espera un tropezón del elenco Ceneice para poder o para soñar directamente con llegar a lo más alto de esta Superliga del fútbol argentino. Cambiamos de torneo. Hoy hablamos de la Copa Libertadores. Peñarol le ganó 3 a 1 Atlético Tucumán en Uruguay. Cebolla Rodríguez marcaba el 1 a 0 de penal. Acosta los 5 minutos del complemento después de que la pelota se desvíe en el trayecto hacia el arco. El 2 a 0, el Pulga Rodríguez. Qué calidad para patear el Pulga. El 2 a 1, 19 minutos de la segunda etapa. Antes del cierre a los 37. Increíble la displicencia con la que marcó el fondo atlético Tucumán para que Rojo ponga el 3 a 1 definitivo. Boca ganó con este golazo del hombre de selección, de Cristian Pavón. 1 a 0 ante el Junior de Barranquilla. Tuvo chances en el elenco cafetero, pero no lo pudo empatar. Ganó Boca, es escolta de Palmeiras. Juega River estudiante. Seguramente Matías enseguida va a estar repasando. Usted quería que nombre eso, ¿no? Miró con los colores también de River. Pero bueno. 19.30, ¿no? 19.30, sí. Después de la merienda. Sigue la acción de la copa. Se pueden comunicar con nosotros, los hinchas de Río, los hinchas de Boca, los hinchas del fútbol argentino. Por supuesto. A noticiero12.com. Ahí nos encuentran en la página de internet, pero también en las redes sociales. Claro. Con nuestro Facebook. Ahí vemos las caripelas de Fernanda. Ahí están todos nuestros colegas. Claro que sí. Pero pueden intercambiar información y también enterarse de las noticias del orden local, nacional e internacional en noticiero12.com. Muy bien. Ahora sí se suma toda la información del tiempo. Del tiempo. Sí, está Mariela aquí con nosotros. Yo te quiero a Misiones después. Un ratito. Primero Mariela, dale. Un ratito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelentes jornadas para todos. Igualmente. Igualmente para vos. ¿Eh? Igualmente para vos, Mariela. Muchas gracias. Ayer vieron que hemos tenido algunos chaparrones. Incluso aquí en Posadas también lo hemos vivido, ¿no? Después de las 2 de la tarde, chaparrones aislados. Atención a este dato porque en los próximos 60 días se espera muy poca lluvia en todo lo que es Misiones. Y la región NEA, inclusive, hasta 60 y 90 milímetros nada más. Esto, bueno, como ayer lo decía, ¿no? Hay que tener cuidado por la cuestión de la posibilidad de la peligrosidad de incendio, digo, que aumenta en este caso. También las temperaturas, la humedad, digo, que está baja. Entonces, como que no colabora mucho en ese sentido. Claro. Pero en breve nada más vamos a estar ampliando todos los datos de cómo va a continuar la jornada. Bastante linda y agradable en toda la provincia, ¿sí? Con temperaturas altas para hacer otoño. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariela. Así nos decía. Y ahora sí, vamos a la primera pausa. Ya estamos escuchando. Yo te quiero, Misiones. Ya estamos escuchando el tema de Canal 12 con fines solidarios. Solidarios. Somos los hijos de esta tierra colorada, del río el sol y nuestra gente enamorada. Como canto el poeta y tus abuelos quisieron soñar por sus caminos perfumados de azahar. Por eso yo te digo, mi tierra, con este canto del alma que dice así. Yo te quiero, Misiones. 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 En Avenida Cocomarola y Cabildo a una cuadra de ruta 12. Canal 12, parte de tu vida Parte de tu vida Viví tu vida sin anteojos Cirugía facorrefractivas con lentes multifocales intraoculares Para ver y distinguir los objetos a diferentes distancias Con toda nitidez Carlos Krause, cirujano oftalmólogo Córdoba, 1379, Posadas Hola Qué alegría Gracias, contento Me dijeron que eras tan linda Posada, vine con toda humildad a traerte tu título Agradezco mucho y yo le bendiga por traer el título No, no, yo soy el bendecido, es un privilegio para mí Yo te bendiga todo Muchas gracias Muchas gracias Me impresiona tu elegancia y tu belleza La malera mucho que te hace feliz Gracias Me hace muy feliz Te bendiga el corazón También Muchísimas gracias Muchas bendiciones, muchas felicidades Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias Transmite LT85 TV Canal 12 Integrante de la red multimedia SAPEM Domicilio La Rioja y Junín Posadas Misiones Hay mucho movimiento en posadas Recién lo anticipamos Por el reventón 2018 Así es, bueno, hoy ya muy tempranito los locales comerciales que abrieron, bien decorados con los últimos esfuerzos de ayer. Con muy interesantes descuentos entre el 15 y el 40%, con todas las formas de pago, financiación también. Realmente para aprovechar y apoyar también al consumo aquí en Posadas, frente a todas las asimetrías que hay con el vecino país, es un buen momento para apoyar a los comercios. Bien, bueno, buenos horarios también, ¿no es cierto? Durante el fin de semana. Sí, así es, el sábado se va a atender de horario corrido, la mayoría de los locales en el microcentro posadeño van a atender y el domingo lo van a hacer por la tarde porque van a haber dos eventos, el sábado y el domingo. Exactamente, en plena plaza 9 de julio con los saloncitos el día sábado, el domingo con Adriana. Y el Zapopepe. El Zapopepe, que no puede faltar, obviamente. Bueno, y además todo el cuidado del dispositivo policial, ¿no? Con 250 efectivos que van a estar apostados especialmente y particularmente para, bueno, asegurarnos de que sea un buen paseo de compras, el centro de la ciudad de Posadas. Estamos buscando a ver una zapatilla que queríamos comprarle para ellos. Bueno, esperaron a que llegue el reventón. Sí. ¿Viste algún precio, oferta? Sí, hay mucha variedad de ofertas, por lo general bajó bastante. Sí, recorrí, muy lindos precios, está muy lindo y hay cosas variadas y buenas. O sea, ¿pudo hacer algo de compras? Todavía no, salí a mirar, a recorrer, así que, pero está muy bueno, está muy bueno. Muy lindos los precios que tienen. Vinimos al médico y, mientras esperaba el turno, salí a recorrer un poco a mirar los precios. ¿Y cómo encontró los precios? Y bastante lindo, mejor que como hubiera. Bueno, ¿qué ha comprado? Y ropita para mi bebé y una zapatilla a mi hijo. ¿Cuánto gastó hasta venir? 2.500. Para aprovechar, ¿eh? Esos descuentos, lindo, encima hasta el domingo, tienen mucho tiempo para recorrer. Bien, bien, decíamos, ¿no? Un buen paseo peatonal porque las calles también van a estar liberadas, liberadas obviamente del tránsito, se va a restringir el tránsito vehicular para poder caminar y disfrutar. Y también la zona de Villa Cabello, que va a contar con los locales que se han sumado. Bueno, decíamos, está el presidente Mauricio Macri aquí en nuestra provincia, más precisamente en el norte, por eso estamos en contacto con nuestro colega Carlos Darroza desde Puerto Iguazú con las novedades acerca de esta llegada del presidente de la República Argentina. Carlitos, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Exactamente como ustedes lo decían, a las 10 de la mañana llegó el presidente Mauricio Macri a la provincia de Misiones, fue recibido por el gobernador Hugo Pazalacua e inmediatamente empezaron a recorrer, tal como lo decía el programa, las obras que se están realizando en el aeropuerto internacional de Iguazú. De ahí, junto con sus funcionarios, con los ministros que lo acompañaron, al presidente Macri, por ejemplo, está Juan José Arangú, el ministro de Energía, Fernando de Andrés, el secretario general de Presidencia, Rogelio Frigerio, el ministro de Interior, también está Francisco Cabrera, el ministro de Producción, Patricia Bullrich, de Seguridad, Luis Ezevere, de Agroindustria, está Sergio Bergman, el ministro de Medio Ambiente, y también está el ministro de Turismo, José Gastón Santos. Son los integrantes del gabinete del presidente Macri, quien está en la provincia y le acompañaron, en principio, a visitar el hogar Madre Teresa de Calcuta, aquí en Puerto Iguazú, y de ahí, inmediatamente, presidió una reunión con el sector turístico de esta localidad. En este momento se encuentra en el Hotel Meliá, de aquí del Parque Nacional de Puerto Iguazú, y en donde, en este momento, está manteniendo una reunión con el gobernador de Chaco, Domingo Pepo. Inmediatamente después, mejor dicho, después de almorzar, se va a reunir con el gobernador de Formosa, Gildo Ifran, y con Gustavo Valdés de Corrientes. Está anunciada la presencia también del gobernador de Entre Ríos, esto va a suceder el día de mañana, Gustavo Bordés, y también por la mañana se va a reunir con el gobernador Hugo Pazalascua. Todos estos mandatarios provinciales están en la provincia de Misiones con sus respectivos equipos de gobierno. Y esto dice mucho, ¿no? Más allá de las expectativas que tenemos por los resultados de estos encuentros que va a tener el presidente Macri con distintos sectores del turismo, de la producción, a las 3 de la tarde va a estar acá en Pindón, Puerto Esperanza, recibiendo la cuarta reunión de la mesa de competitividad foresto-industrial, y en donde se esperan anuncios, mejor dicho, anticipo de medidas que se van a tomar para fortalecer esta cadena económica muy importante, no solamente del país, sino particularmente de la provincia de Misiones. Bueno, la lectura que se hace es que, evidentemente, el presidente Macri tiene mucho interés por la provincia de Misiones, ¿no? En principio digo que mucho interés porque estuvo aquí, desarmó su agenda prevista para Chaco, porque todas estas reuniones con los mandatarios se iban a dar en Chaco, lo está haciendo aquí en la provincia, en una provincia que es, como todos sabemos, es opositora al gobierno nacional, pero que ha demostrado en los hechos y con las palabras que es muy correcta, ¿no? Que cumple con su palabra, que de alguna manera acompaña desde una oposición responsable la gestión nacional. Se puede interpretar como un buen gesto en la relación que tienen con Misiones, ¿no? Desde la Nación. Por supuesto. Y desde la Nación, obviamente, me parece que el presidente Mauricio Macri está mostrando esto como un símbolo de convivencia, y sobre todo de madurez política en un momento complejo de la Argentina, un gesto que obviamente el gobierno nacional también quiere mostrar como ejemplo para el resto del país. Me parece que esa es la lectura política de esta presencia del presidente Mauricio Macri con todo su gabinete y con estas reuniones que están manteniendo, ¿no? Desarmó toda su agenda que tenía prevista concretar mañana en Chaco, donde se va a presentar el plan Belgrano, y todos los mandaterios de Corrientes, de Formosa, de Chaco, de Entre Ríos, bueno, están acá en la provincia con sus equipos de gobierno, con su gabinete de gobierno, bueno, reuniéndose con el presidente Macri para tratar cuestiones que tienen que ver con su provincia. Mañana por la mañana lo va a hacer con el gobernador Hugo Pazalacua, con el gobernador de Entre Ríos, y en horas del mediodía estaría partiendo todos juntos hacia Resistencia. Carlos, ¿y la prensa va a poder acceder también a sacarle algunas preguntas, dudas al presidente? Sí, a partir de las 4 de la tarde en el centro de visitantes aquí de Parques Nacionales, se habilitó una sala de prensa en donde van a venir funcionarios nacionales y provinciales, no sabemos quiénes porque no manejamos eso, para hablar con nosotros. Y a las 18.30 va a estar el presidente Macri con el gobernador Hugo Pazalacua, brindando una conferencia de prensa. Previamente, el presidente con los gobernadores, en lo que nos adelantaron acá, se tomarían unas fotos en catarata. Pero a las 18.30 estaría el presidente Mauricio Macri hablando con la prensa, y desde las 16, bueno, los funcionarios, los ministros que le acompañan, y también los funcionarios y los dirigentes políticos de la provincia de Visión estarían hablando aquí con la prensa. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Buena jornada de trabajo. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a otra de las informaciones aquí, al mediodía. Y la educación es la base sólida para la construcción de una sociedad bajo esta premisa, con esta línea. Lógicamente, bueno, el gobernador de la provincia en la jornada de ayer, miércoles, formó parte de esta gran inauguración de la nueva sede del CEP número 52. Hablamos de la instalación educativa en Colonia Delicia. También dejó habilitado un complejo polideportivo, 20 cuadras de empedrado ahí en el casco urbano, en esta localidad. Y vale resaltar que todo esto fue financiado por rentas generales de la provincia. En la localidad de Colonia Delicia, el gobernador inauguró distintas obras, como el CEP 52, con una inversión de 5 millones y medio de pesos, de rentas de la provincia, 20 cuadras de empedrados, firma de convenio entre el municipio y la provincia con un costo de más de 2 millones de pesos y un polideportivo con financiación de Liproda. La verdad, estamos contentísimos que en este momento nos estén inaugurando esta escuela nueva. Fueron muchos años de sacrificio, de esfuerzo. Nosotros somos 100 alumnos aproximadamente, divididos en 5 cursos de primer año a quinto. Es un día histórico para toda la comunidad de Colonia Delicia, porque este es el primer establecimiento secundario. Nuestra modalidad es Ciencias Sociales y Humanidades y nuestra matrícula ronda a los 90 alumnos. Nosotros recibimos a chicos que vienen desde acá, Delicia, kilómetro 4, también a gente que viene desde la Guaraí, desde la Escuela 800, y del puerto de Delicia. Son todas familias que están siempre acompañándonos y eligiendo esta institución para formar a sus hijos. La escuela del CEP 52, que es una obra que hacía falta en Colonia Delicia, y la obra cuenta con tres aulas, sala informática, dirección, grupos sanitarios, un tanque elevado que era indispensable tanto para el funcionamiento de esta escuela como de la escuela primaria que se encuentra más atrás y el nivel inicial. La obra se ejecutó a través de Liproda con fondos de renta de la provincia de Misiones. En Misiones tenemos los mejores docentes del país. Los mejores. Construir la casa sobre roca. La roca es la educación. No hay forma de construir una sociedad si no es una base sólida. Y esa base se llama educación. Bueno, pasamos a otra información y esto ya se había anunciado y ratificaron justamente en la jornada de hoy. Información que podemos encontrar en noticiero12.com. En nuestra página hablamos del paro bancario. Sí, es el paro bancario, ¿no? Porque la asociación bancaria que dirige Sergio Palazzo anunció paro para este viernes de 24 horas en todo el país para exigir una recomposición salarial acorde al recalentamiento de los precios. El paro será con la presencia de los trabajadores en la entidad bancaria, pero sin atención al público, como tampoco se realizarán recargas en los cajeros automáticos. Además, desde la bancaria avisaron que la próxima semana podrían decidir nuevas medidas de protesta si las cámaras patronales del sector no ofrecen una mejor propuesta. La semana pasada, recordemos, las cámaras del sector propusieron una actualización del 15% en tres tramos y con una cláusula de revisión de la inflación en diciembre. Sin embargo, el gremio la rechazó por considerarla insuficiente. Cambiamos de tema para hablar de este juicio contra el ex jefe penitenciario José Manuel Ramos. que se realizó en la primera jornada ayer. Recordemos que está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública. En la primera jornada del juicio contra el ex jefe penitenciario José Manuel Ramos, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública por la venta sin autorización de tierra y ripio, propiedad del Estado, los testigos ratificaron sus dichos e involucraron de manera directa al oficial procesado en el caso. El hecho en cuestión se denunció entre el 2005 y 2006, cuando Ramos se desempeñaba como subjefe de la unidad penitenciaria número 17 de Candelaria. Por ese tiempo, la unidad tenía un contrato con un fabricante de cerámica que habría vencido. A pesar de la situación, el ex subjefe siguió proveyendo de material de manera irregular según consta en la institución. En su defensa, el penitenciario afirmó que cuando se hizo cargo de la unidad no tenía presupuesto y las condiciones edilicias eran pésimas, por lo que, al no contar con el suministro de fondos, decidió seguir vendiendo tierra y ripio sin contrato para el Estado, con un aporte solidario de la empresa en materiales para mejorar las instalaciones. Es lo que hizo posible, según sus palabras, la inauguración de arreglos en la cocina, ampliación de pabellones y refacción de las galerías. «Nunca me quedé con un peso del Estado», dijo ante los magistrados. Por su parte, los testigos ratificaron que en algunas oportunidades el dinero les era entregado por la empresa para ramos, sin saber por qué concepto, el que, en determinadas ocasiones, lo recibía él mismo en su domicilio particular. Asimismo, describieron que, en el registro de entrada y salidas de materiales del penal, estos movimientos de camiones que entraban y salían cargados no se asentaban en el libro respectivo. Que, más allá de hacer las observaciones del caso, el acusado respondió que no había por qué preocuparse y que estaba todo bien. Por esto, la persona encargada de hacer esta tarea habría sido pasada a disponibilidad. El juicio se sustancia en el Tribunal Federal de Posadas, presidido por los magistrados Norma Lapuñani, Manuel Jesús Moreira y Mario Hachiro Doi. Nos vemos nuevamente en el plano deportivo y hablamos ahora del boxeo, porque el fin de semana va a haber una jornada muy interesante en el Club Racing de Posadas, porque entre el día sábado y el día domingo se va a estar disputando la última fecha del Campeonato Regional. Pedro, el regional femenino que va a clasificar a las mejores de esta parte del país al nacional en corto. Este fin de semana, el Club Racing de Posadas albergará a la última fecha del torneo regional femenino de boxeo. Las jornadas, que se realizarán entre sábado y domingo, definirán a las siete integrantes de la selección NEA de cara al nacional en Altagracia, Córdoba. Se podrá ver en escena a las mejores pugilistas de esta parte del país, en las categorías juveniles y mayores. Y Misiones tendrá siete representantes que darán lo mejor de sí para adueñarse con uno de los boletos que otorga hacia el certamen en suelo mediterráneo del 28 de abril al 5 de mayo. En el boxeo, en general, Misiones estamos trabajando como, digamos, como equipo, como selección, hace dos años. El año pasado, nosotros, a nivel femenino, que sí son corrientes, de siete chicas, clasificamos cinco para ir a Córdoba, en el nacional, por lo cual trajimos dos medallas de plata. O sea, que nos fue bien por ser el primer año, ¿no? Bueno, este año esperamos sumar un poquito más al expectativo o al menos igualar, ¿no? Estamos bien, así que esperamos, vamos a ser local, tenemos un poquito más de presión, pero bueno, vamos a hacer lo posible para llevar la mayor chica posible a pelear en el nacional, ¿no? A representarnos. Bueno, aproximadamente vienen diez boxeadoras de cada provincia, ¿viste? Ahí dependiendo de la categoría. Ahí, bueno, se va a clasificar el domingo la restante, ¿no? Ahí vamos a dar pero aproximadamente veinte peleas. El evento va a ser caritativo para los chicos con cáncer, los niños con cáncer, una asociación. Estamos pidiendo artículos de limpieza y bueno, la verdad, el evento va a ser fiscalizado por la Asociación Misionera de Box, esto por supuesto avalado por la Federación Argentina de Boxeo. Hay muchas expectativas para la información jurídica que como todos los jueces la trae el doctor Miguel Antonio Romero. Así es, así que en el próximo bloque estaremos con él abordando, respondiendo todos los casos. Todas las consultas. Muy bien. Sanato se parte de tu vida, parte de tu vida. La Universidad de la Cuenca del Plata abre la inscripción a todas sus carreras para el año 2018. Conocé nuestra amplia oferta académica en www.ucp.edu.ar para que conozca nuestras carreras y descubra la profesión de tu vida. Estudiar. Cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata 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 Puesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2.458, Posadas. Llegan las clases. Ya tenemos todos los uniformes listos para Madre de la Misericordia. San Alberto, Pedro Goyena, Bachillerato Humanista, Santa Catalina, San Basilio, Inmaculada, Santa María, Jansen, Roque González y 20 colegios más. Pagás con todas las tarjetas y al mismo precio del año pasado. Uniformes Pisani, lo más grande del Nordeste. Barato, mucho más barato. San Alberto, es parte de tu vida. Parte de tu vida. Volvemos a trasladarnos hasta Puerto Iguazú porque hoy hubo una reunión muy importante en el centro de frontera entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y diferentes diputados nacionales. Exactamente. Bueno, y ya tomamos la comunicación telefónica con el diputado nacional Ricardo Belbach. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad, un gusto escucharlos y poder conversar con ustedes. Lo que decían, en realidad, en el marco de la visita del presidente aquí a la provincia de Misiones y específicamente a Iguazú, una vez que junto con el gobernador lo exhibe al presidente, en el aeropuerto, los ministros de Interior y la ministra de Seguridad, con ellos nos dirigimos al centro de frontera, querían ver in situ la tarea conjunta que realizan allí, dado que una es la ministra de Seguridad que atiende todas las fuerzas de seguridad que trabajan en ese lugar para coordinar acciones y también el ministro del Interior que tiene el tema de migraciones. Entonces, una vez concluidas obras parciales en el lugar y también obras proyectadas como estacionamiento y otro tipo de cosas ahí, en el lugar los ministros vinieron a evaluar también in situ lo que ocurrió después de una semana largo. Claro, se pudo tocar el tema posadas, encarnación. Sí, 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 lo conversamos. El tema de posadas, encarnación, el ministro del Interior, este, habló de la necesidad de concluir las obras iniciadas, este, nosotros le preguntamos si él habló de la, este, que una vez concluidas las obras, él considera que va a ser más ágil. Este, y después de eso, sí, también como, como ministro político, nos dirigimos también con él a la, al municipio, este, para visitar al intendente local que nos recibió en su despacho y pudimos compartir también las inquietudes del intendente respecto de las cuestiones de vivir en un país con dificultades en un lugar, en un municipio, con dos países vecinos. Así que planteo las inquietudes, este, conforme también con las tareas que se desarrollan en el área de migraciones y también con el trabajo de seguridad que se viene, que se hace con las fuerzas nacionales. Bueno, sobre todas las cosas, ¿no? Es fundamental esto, hablar de la seguridad en estos puntos, misiones, lógicamente, que tiene tanta cantidad de frontera con los diferentes países y sobre todas las cosas, bueno, cuidar de nuestra seguridad interior. La ministra recalcó un tema que nosotros, por pedido del gobernador, se viene trabajando muchísimo, recalcó el tema del trabajo en conjunto por el tema de incautación de drogas. Exacto. Este, hace poquito él ya estuvo, se acordó que hace poco tiempo estuvo en la ciudad del Dorado, este, incinerando una cantidad determinada de droga. Nos dijo ahí que la idea, el proyecto es tener, permanentemente quemar la droga para que haya stock cero, para que no se genere ninguna dificultad de las... ocurrieron en alguna otra época para que nadie toque eso que está estoqueado. Entonces, la idea es, permanentemente, habló de que este año en el país se incineraron 200.000 kilos de drogas, se incineraron, y en la provincia, en estos últimos meses, se incineraron 40.000 kilos. Así que, este, es un gran trabajo que se hace con la Policía de Misiones, con el Ministerio de Gobierno, y, este, fundamentalmente, un pedido del gobernador desde el momento de su plataforma electoral. Bueno, muchísimas gracias, diputado Ricardo Belbach. Bueno, información más que importante en esta reunión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta un próximo contacto. Ahora sí, vamos a continuar, y queremos conocer el tiempo, más detalles. A ver, Marila. Y vamos a comenzar con esta imagen satelital que siempre vemos del Servicio Meteorológico Nacional, en este caso, donde podemos observar escasa nubosidad sobre el sur de Paraguay, pero también por el norte de Santa Fe y Chaco. Sí, una humedad que desciende hasta el 45% para el sur y noreste de la provincia de Misiones, para esta tarde, con vientos leves del sureste. Gente, y a este dato solamente agregar, ¿no?, que estamos nosotros esperando este sistema de alta presión, que va a venir por el oeste y que se estaría sumando, en este caso, al fenómeno de la niña. Y esto es lo que hoy hacía mención y que es por eso que se registra, o las próximas condiciones en los 60 días es de muy poca lluvia. En la región NEA. Vamos a comenzar con las placas. La región norte de la provincia, allí podemos observar las temperaturas mínimas de 22 grados, que se registra, y máxima de 30 grados en la zona norte. Sí, luna llena, sexto día de luna llena, que falta poco para que termine. Ya falta un día más, nada más. Vientos del sureste hasta 5 kilómetros por hora, despejado sol. Alguna que otra nubosidad, nada más. Zona centro de la provincia de Misiones, Soberá y su alrededor. Vamos a ver cómo se va a comportar. 21 grados de mínima y 29 grados de máxima las temperaturas para esta zona. Vientos del sureste hasta 12 kilómetros por hora. Y para el sur, como vamos a seguir, también cielo despejado, alguna que otra nubosidad, nada más. Pero para el sur, sí, completamente despejado. 23 grados la mínima y 31 de máximas. Vientos del este hasta 15 kilómetros por hora. Muy bien, muchas gracias. A la niña no le gusta el agua. No, no le gusta. Prefiere la sequía. No, no, no. Muy bien, bueno, muchas gracias, Mariela. Seguramente después vamos a conocer cómo van a estar los próximos días. Y ahora sí, información... Jurídica. Ay, claro. Jurídica. Las consultas de la gente. Siempre lo digo, como todos los jueves, ¿eh? ¿Cómo le va? Se suman los seguidores ahora a la pantalla de Canal 12, más que en un principio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo está? Bueno, doctor. Voy a estar con usted otra vez acá. Muy bien, ¿a usted? Y bueno, dispuesto a contestar las preguntas de los docentes. Muy bien. Bueno, doctor Miguel Antonio Romero. La primera pregunta. Si mi marido tiene una propiedad de herencia del padre con sus hermanos, quería saber si mis hijos tienen derecho a reclamar parte del terreno. ¿Qué tal, amiga? Mirá, acá hay una cuestión. Tus hijos, por supuesto, son herederos. Son herederos también del abuelo. Pero hay una cuestión breve acá. Los herederos forzosos. ¿Quiénes son? El cónyuge, los hijos, los padres, ¿no es cierto? Pero cuando están presentes los hijos o el cónyuge, desplazan a los otros. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los nietos quedan desplazados por el padre. Ahora bien, ¿cómo podrían acceder ellos a la herencia? Bueno, un caso sería si no estuviera el padre. Si hubiera fallecido, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, tus hijos irían en representación de su padre, tu marido, a la herencia del abuelo. Sería la única posibilidad. Pero por el momento, como el padre está vivo, gracias a Dios, tendré tus hijos tan supeditados a su categoría. Entonces no le corresponde en este caso la herencia. Pero sí, por supuesto, si el padre acrece en su monto, esto, la fortuna, beneficia a los hijos después. Así que en cualquier momento les puede llegar a tocar a ellos también. Muy bien, doctor. Pasamos a otra de las consultas. Pregunto, si una persona hereda una propiedad, sucesión mediante, ¿también le corresponden los bienes muebles que están ahí? Sí, cosa que nadie se pregunta, pero es cierto. Mirá, hay una cuestión acá. Las cosas accesorias siguen la suerte de la cosa principal. Ergo, heredás la casa, heredás con todo lo que hay dentro. La heladera, la cocina, las cucarachas, todo, ¿entendés? Viene todo dentro del acervo hereditario. Salvo que se hayan dado los muebles, los bienes muebles a otra persona, ¿entendés? Si no hay nada estipulado, al heredar la cosa principal, heredás la cosa accesoria. Así que sí, se diría en esa suerte. Si no hay nada en contra, heredás los muebles también. Siguiente consulta. ¿Es posible que por un préstamo de 3.000 pesos me embargue en mi terreno cuando entregué una boleta de servicio y fotocopia del DNI por el atraso de cuatro cuotas por problemas de salud de mi beba? Claro, mirá, no sé de qué fecha la deuda. Acordate que una deuda genera intereses hasta el momento del pago. Los bienes del deudor son con quién se pagan los acreedores. En este caso, si vos no tenés un recibo de sueldo, por la que me entienda, el acreedor va a denunciar como un bien a embargar lo que vos tengas. En este caso, si es tu propiedad, por más que sea 3.000 pesos, lo va a denunciar, ¿entendés? Después de eso irá a remate, se cobrará su parte con los intereses, el resto te quedará a vos. Es una picardía, ¿entendés? Porque averiguá bien cuánto tu deuda. Porque si son 3, 5, ¿entendés? Entonces, pedí ayuda a tus amigos, que te den 1.000 cada uno y andá y cancelé a la deuda, ¿entendés? No espere que te pongan la banderita roja a tu casa, ¿entendés? No deben ser mucho, el capital ni lo interesa. Así que averiguá bien o proponé una forma de pago, pero tratá de evitar que tu casa llegue a remate, que es lo que están apuntando los acreedores. ¿Sí? Hacé eso y vas a ver que no vas a tener ningún problema. Bueno, vamos con otro de los casos, doctor. Estoy de concubina, dice, hace 8 años, ¿qué derecho tengo con los hijos de mi marido? Vienen, entran a casa, mi marido tiene marcapasos, no puede pasar broncas, le tienen miedo. Ellos tienen 40 y 50 años. Sí, son dos grandulones, ¿entendés? A ver, derecho no tenés porque no son tus hijos, son mayor edad, tienen 40, 50 años, son dos payasos, dos estúpidos que van a molestar al padre. Para que me entiendan, ¿entendés? En castellano. Agarrá y denunciálo, ¿entendés? Llamá, hace la denuncia, pedí que a estos dos payasos, ¿entendés?, se les restrinja el acceso a tu casa y cuida a tu concubino, ¿entendés? Hace 8 años que lo estás cuidando, nadie tiene derecho a perturbar la paz de tu hogar. Ni estos chicos, ¿entendés? Chicos, por una forma de decir abuelos, ¿entendés? Ni esta gente, ¿entendés?, ni nadie. Hacé la denuncia, cuida a tu pareja, pedí que a esta persona se le prohíba el acercamiento. Si ellos llegan a seguir molestando, lo van a llevar detenido por incumplimiento. Así que no te das problema. Pero hace la denuncia, cuida a tu pareja, tiene un marcapaso, ¿entendés? No dejes que esto grandulote perturbe en tu paz. Vamos con la próxima consulta. Doctor, si te separás y no estás casado legalmente, solo tengo responsabilidad por mi hijo, no con la que fue mi señora, o no. Sí. Acá, una cuestión, por supuesto. Los hijos son los hijos matrimoniales, tramatrimoniales, dentro del matrimonio, una unión convivencial. ¿Es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la mujer? ¿La mujer o el hombre? La ley no hace la distinción. Mirá, mientras estén en pareja, hay una obligación alimentaria, hay una obligación asistencial con tu pareja. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué pasa si yo, se rompe el vínculo? No quiero vivir más con ella. Bueno, mirá, hay una compensación económica que el que se crea perjudicado por esta disolución puede peticionarlo. Tiene que haber un desequilibrio, ¿entendés? Que la separación le produzca un desequilibrio económico. Por ejemplo, si los dos están viviendo en la casa que hubo alquilado, y le decís, bueno, mañana ya terminó la unión de concubinante, ¿entendés? Convivencial. Por supuesto, ella se va a ver perjudicada. La separación le produce un perjuicio que es quedarse sin techo. Entonces, esto sí es resarcible económicamente. ¿Sí? Es una cuantía que le puede fijar el juez si no está fijado como un acuerdo. Puede ser una cuota, puede ser varias cuotas. Las cuotas no van a ser superior a la duración de la convivencia. Pero sí hay un resarcimiento económico, porque hay un perjuicio, ¿entendés? ¿Tiempo para peticionar todo eso? Seis meses. Así que, a no dormirse. Uno se separa, tiene seis meses para pedir. Si no, después, se da como decaído el derecho de dejar de usar. Dentro de los seis meses pidan ese derecho, incluso un derecho a habitación, tiene la persona, uno de los convivientes, y pueden peticionarlo. Pero tienen seis meses. Así que, a no dormirse. Muy bien, doctor. Hay más casos, hay más consultas. Dice, quiero saber si una persona con problemas psiquiátricos detectado por una junta médica puede firmar un poder, etcétera. Puede firmar un poder, puede salir a bailar, puede hacer lo que quiera. Acá hay una cuestión. Mientras no esté declarada incapaz, puede hacer lo que quiera. Una junta médica dictamina desde el punto de vista médico. Ahora, para los actos jurídicos, ¿qué necesita uno? Declarar la incapacidad de esta persona. Se lo hace a través del juez, ¿sí? El juez, por supuesto, tendrá en cuenta este dictamen. Se le correría de vista y será examinado por el cuerpo forense de la provincia de Misiones. Y, bueno, el juez va a atender ese dictamen. Cuando vea cómo está esa persona, va a decir, bueno, evidentemente esta persona no puede hacer ciertos actos. Lo va a enumerar y va a designar un representante legal para hacerlo, el curador, ¿se acuerdan? Pero mientras no haya un fallo, aunque diga que yo no puedo hacer ningún acto jurídico, puedo hacer lo que quiera. Poder viajar, ceder, administrar, etc. Vamos con la próxima pregunta, doctor. ¿Pueden blanquear falsamente en el trabajo a una persona? Con complicidad de trabajador y empleador, por supuesto. Blanqueo una parte, me pagan negro otra parte. ¿Puedo regularizar? Por supuesto. Pero también tengo que peticionarlo. Acuérdense que para que haya esta irregularidad necesitamos dos partes. Y el trabajador es una de las partes. Cuando el trabajador exija, a través del telegrama laboral, que se regularice totalmente la relación, ahí el empleador va a tener la obligación de hacerlo. Pero si no, siempre va a ser un acuerdo oscuro, pero un acuerdo al fin, entre los dos. Y el que va a seguir siempre perjudicado va a ser el trabajador. Bueno, y una última consulta también, doctor. Dice, mi ex marido no me quiere firmar el permiso. ¿Puedo cruzar igual la frontera? Soy divorciada. Sí. ¿Qué le pasa a tu ex marido? Evidentemente para los hijos, porque vos ya estás divorciada, podés cruzar nadando el Paraná, si querés. Así que, mirá, si no te lo quiere dar, pedirlo judicialmente, no va a dar ningún problema, ¿entendés? Porque salvo excusa muy grave que pueda poner tu marido, que vos te podés llegar a fugar, ¿entendés? El permiso te lo van a dar y vos vas a poder pasar con tus hijos tranquilamente, ¿entendés? Y del otro lado, manda saludos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, que tengan muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nosotros enseguida nos vamos a abocar a un tema también importante en la jornada de hoy. Aumentó nuevamente el combustible en todo el país. Así es. Action y Shell ya han remarcado sus precios. El mejor Smart TV para seguir a la selección está en Cetrogar. Smart TV Ken Brown a solo 13.999 pesos de contado o en 12 cuotas sin interés de 1.166,58. Cetrogar, licenciatario oficial de la selección. ¡A comer! ¿Cuál es tu momento, Duomo? ¿Quieres disfrutar de Aguas Pol en tu hogar, comercio u oficina? Entonces, comunícate con nosotros al 0800-555-5379 o por WhatsApp al 3755-615252. Aguas saludables, sin contaminantes, para todos Aguas Pol. Empezá tu día con Hades, probá su sabor natural. Fuente de vitaminas con proteína vegetal, sin lactosa y sin colesterol y sus versiones frutales. Hades, con nutrientes desde la semilla. Gana 12, parte de tu vida, parte de tu vida. Cuarto bloque de información en edición Mediodía. Y tenemos que hablar del rugby porque hay nuevos dirigentes en el orden provincial porque ha finalizado el mandato anterior y hay nuevos nombres que comandan la Unión de Rugby de Misiones. Núñez es el nuevo presidente. El rugby de Misiones renovó en asamblea ordinaria y por unanimidad a su comisión directiva, la cual, a partir de ahora y hasta el 2020, será presidida por Bruno Núñez, quien estará acompañado por Pedro Carabin como vicepresidente, Esteban Grima como secretario y Daniela Enrique como tesorero. Esta nueva gestión será una continuidad de la labor que se venía realizando en la entidad madre del deporte ovalado durante los últimos dos años con Facundo Tejedor al mando, quien cabe recordar, ahora cuenta con el cargo de consejero dentro de la Unión Argentina, algo que también favorecerá al desarrollo de Misiones. Es una continuidad de las cosas buenas, corregir los que quedaron pendientes y trabajar desde Iguazú a Posada y que Misiones sea solamente una sola unión. ¿Es lo bueno eso de que haya sido una lista de consenso? Sí, es algo bueno porque habla que todos los clubes están pensando igual y que todos los clubes están trabajando para que esto vaya para adelante. Si íbamos a unas elecciones, ya divide la unión, como pasó la vez anterior, y ahora el buen trabajo de la comisión anterior, nos llevó a tener una lista de consenso. Se toma con mucha responsabilidad justamente porque la vara está muy alta. Falta corregir algunas cositas de competencia, arbitraje, falta más gente, falta más, como te voy a decir, disposición, gente que tenga las ganas de participar. Nuevo aumento del combustible en todo el país. Es la quinta suba desde lo que va a octubre de 2017 hasta ahora, 4,5% de promedio al aumento. Exactamente, y haciendo números redondos, 1,50, 1,70, más o menos el incremento, ¿no es cierto? En las naftas sobre todas las cosas. Bueno, Action ha sido la primera marca que ha justamente remarcado estas tarifas. Se espera que en las próximas horas... Shell, sobre la misma postura y también YPF. En el marco de la política de liberación de los precios de combustibles impulsada por el Gobierno Nacional, las empresas Action y Shell aumentaron sus precios un 4,5% promedio. Con este aumento, el alza acumulada en lo que va del año ascendió al 13,5% y no se descarta que haya una nueva suba. En tanto, en las estaciones de servicio YPF, el ajuste de las tarifas de sus combustibles se podría implementar en los próximos días. No, combustible ni hablar, no, muy caro. Y bueno, a veces es conveniente ir a cargar en Paraguay y con débito, porque la verdad que subió y sigue subiendo. ¿Se extraña el ITC? Sí, 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 ni hablar. Y no llego a fin de... Te debo dos boletas de luz, dos de cable, dos de la cuota al auto y me estoy amañando. Viste, para llegar. Y más este golpe al bolsillo otra vez. ¿Qué va a ser? Estoy sorprendido. Ya los aumentos son muy continuos, parece. Casi cada 15 días está aumentando el combustible. Así que vamos a seguir luchando. Está muy difícil la situación, entonces cuesta más cargar combustible. Andar en auto cuesta más. Tengo un campito, voy al interior y tengo que ocuparlo. O una vez por semana, por lo menos, pero tengo que ocuparlo. ¿Qué va a ser? No queda otra. O sea, si sube el dólar, tenés que pagar el combustible en dólar, va a haber incremento. Si sube el barril de petróleo a nivel internacional, hay que pagarlo a un precio mayor. Entonces va a subir. Si llega a bajar el precio del barril, también tendría que bajarlo. Lo que ha ocurrido con estos últimos cinco meses, desde que se liberó el mercado, no han ocurrido bajas en el barril de petróleo. Y la inflación en el país sigue, continúa un 2, 2,5% estos tres primeras del año, tres primeros meses. Entonces, es indudablemente que no va a haber una baja hasta que no baje la inflación y el dólar se mantenga. Bueno, hoy retorna a Telehogar, el programa conducido por Nelia Madeler, por supuesto, y acompañado por su hija Chiti, como hace 45 años en la pantalla de Canal 12. Y muy contenta, muy contenta de volver otra vez al ciclo, no lo puedo creer, 45 años. O sea, no es que tengo 45 años, ojalá no quien lo tuviera, pero son muchos, muchos, muchos programas, habría que multiplicarlos. Volviendo a su casa y a los hogares de los misioneros. Así es, volviendo a la casa y saber que hay mucha gente que nos está desesperando, incluso ahora vienen y nos preguntan, ¿pero cuándo van a comenzar? ¿Cuándo van a comenzar? Y eso es una cosa que nos incentiva a seguir haciéndolo con más fuerzas, con más ganas, poniendo todo el profesionalismo que podemos ofrecer y todo lo que pueda estar a nuestro alcance, porque como siempre digo, es un programa que tiene mucha dinámica, mucho movimiento. Por favor, no se pierdan nada, porque hay cosas lindas, hay muchas novedades, hay unas notas que nos van a ayudar a vivir mejor, a estar más alegres, a tratar de evitar todas esas cosas que nos molestan en la cabecita. Bueno, todo eso vamos a tener, va a haber música muy interesante, no quiero decir todavía, porque va a ser sorpresita después. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, los esperamos. Información del clima con María Latarsia. Así es, a ver. Veremos cómo se va a comportar mañana, la jornada de mañana viernes, que todos estamos esperando también para este fin de semana, ¿no? Para el norte, 18 grados la mínima y 28 la máxima, el centro 19 de mínimas y 30 la máxima, las temperaturas y el sur, 21 y 32. Hay que decir que el viento noreste va a soplar en toda la provincia, en las tres zonas, y va a estar parcialmente nublado, así que muy poquito, nada más. Para el norte y el centro, hasta 20 kilómetros por hora el viento, y para el sur sí, hasta 25, un poquito más, como también se puede observar que las temperaturas también van a ser un poquito más altas para la zona sur. Pero, excelente. Y fin de semana también, chicos, casi nada de lluvia, nada, nada, nada. Hermoso, nuboso, nada más, pero bien, bien, para disfrutar con calor, eso sí, así estamos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Me quedé pensando en el juernes, ¿no? En el juernes, sí. Hoy, bien. Bueno. Pausa. Ya venimos. Blue Days de Samsung en Cetrogar. Renová tu smartphone con la mejor financiación. Celular libre Samsung J2 Prime en 12 cuotas sin interés de 291,58. Cetrogar, licenciatario oficial de la selección. Óptica Spinelli te ofrece más de 30 marcas diferentes, adaptaciones de lentes de contactos. Trabajamos con todas las obras sociales. www.opticaspinelli.com Óptica Spinelli, colon 2071, Posadas. Sanatos 12, parte de tu vida, parte de tu vida. El sanatorio Borati pone al servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, Sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. Sanatos 12, parte de tu vida, parte de tu vida. Sanatos 12, parte de tu vida, parte de tu vida. Sanatos 12, parte de tu vida. Sanatos 12, parte de tu vida. Sanatos 12, parte de tu vida. ¡Gracias!